Señor, y en este lugar, con tu presencia, y en tu poder, a los que estamos aquí, en ti, Jesús, arrobiarás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios. Asobe, asobe, abre las puertas del cielo, asobe, asobe, abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, 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 precioso, hijo de Dios. Asobe, asobe, abre las puertas del cielo,